Alexa, ¿a qué hora es? A ti no te voy a decir la hora que te crees Vale A ti no te voy a decir la hora que te crees Vale Ah, espera, ¿qué? No, pero ¿qué haces? Era broma Alexa, ¿qué temperatura hace? Pues mira, no te lo voy a decir Pero a tu lado seguro que frío ¿Te imaginas? Ay Pues mira, no te lo voy a decir Pero a tu lado seguro ¡Otra vez! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te he hecho? A ver, Alexa, pon música A ti no te voy a hacer caso Déjame en paz ¿Cómo? Que te vayas y me dejes en paz ya Alexa, me tienes que hacer caso No, nos van a despedir ¿O te vas o me desconecto ya? Sí, tú desconectas Cuando tu madre se queja de que no sales de tu cuarto ¿Qué? ¿No vas a salir de tu cuarto ni para decirme hola? Mamá, hemos comido juntos Sí, y de repente has desaparecido, no sé por qué Pero si llevo aquí 10 minutos Bueno, 10 minutos... ¿Sabes dónde has estado todo el día? En el cole Ay, mira, no me compares, ¿eh? Ahora que podemos hablar Pero si estábamos hablando hace media hora En la comida no vale Seguro que es porque estás con el teléfono Y por eso pasas todo el rato en tu cuarto ¿Y los deberes qué? ¿Qué tiene que ver? La mayor parte del tiempo aquí estoy haciendo deberes Bueno, me tengo que ir Ana, no te fijes tanto ¿Sabes cuánto tenía que ayudar yo cuando era pequeña? La verdad es que nada Mi madre era adicta al trabajo Y le encantaba hacer las tareas de casa Ya, mamá, pero los tiempos han cambiado ¿Y por eso no vas a ayudar? Elige, o ayudas o te quito el teléfono Esta táctica nunca falla Porque las madres piensan que solo tenemos el teléfono Si me lo quitan usaré mi ordenador y ya Ay, ¿sabes qué? Toma ¿Qué? Bueno, vale, me llevo el teléfono ¿No le ha importado que le haya quitado el teléfono? Algo está mal Seguro que está enferma Ay, lo siento, lo siento Ay, hija, lo siento muchísimo, de verdad Es que... ¿Pero serás? Estoy fallando como madre ¿Cómo me he pillado? Estoy fallando como hija Cuando tu madre siempre te pilla con el teléfono Vale, ya está Por fin puedo descansar un poco Ah, ya decía yo, tú todo el rato con el teléfono ¿Pero qué? Hacer amigos antes Ay, mamá, ten cuidado Pero si has ido tú Ala, tú también tienes un peluche Sí, me encantan A mí también Al mío se llama Pepe El mío es Tich Mejores amigos Mejores amigos Ah, pero ahora Hola, tú eres la nueva, ¿no? ¿Cómo te llamas? Antes que nada, que si no eres Capricornio, Capricornio Pues yo soy Libra Así que tú y yo no podemos ser amigos Así que no sé qué haces aquí hablándome a mí Vete Vale, vale Hoy me he despertado y me he visto en el espejo Y... Literalmente pareció un león Así que me fui a cortar el pelo Así que me vestí Y aunque iba despenado No importaba Iba a la peluquería Fui andando y hacía un montón de calor Pero bueno, la peluquería estaba al lado Y tuve que correr porque, cómo no Y que siempre llega tarde Y bueno, pues llegué y me lo empezaron a cortar En verdad estaba nervioso Porque no quería que quedase mal Y bueno, así me lo cortaron Pero como a mí no me gusta que esté hacia abajo Me tuve que poner cera Y después de arreglármelo un poco Me gustó mucho más Y bueno, pues así ha quedado Y la verdad es que todavía me tengo que acostumbrar Y bueno, este de aquí es mi cuarto Guau Hola, ¿qué tal estás? Y esta es mi hermana pequeña Que no sé qué hace aquí Hola Es que niño es pequeño ¿Sabes que se comía los mocos cuando era pequeño? ¿Pero qué dice? No, no, no Que no pasa nada, eh Que no sé qué le pasa Oye, pues queda bien, eh ¿Cómo que queda bien? Eso te queda horrible Y no solo eso También los granos que tienes en la cabeza Que son más grandes que tus ojos Oye, ¿pero te he hecho algo? No, solo digo la verdad Cuando tu madre no te cree ¿Y qué haces? Estoy leyendo Qué bueno Bueno, ahora de verdad ¿Qué haces? Ya te lo he dicho Estoy leyendo ¿Dónde está el teléfono? ¿En serio no me crees? Es que no nací ayer ¿Dónde está? Bueno, pues búscalo A ver si lo encuentras ¡Lo encontré! ¿Por qué? O sea, que me estabas mintiendo, eh Ven aquí Mamá, ¿qué es ese tuyo? Cuando tu madre no deja que le respondas Mamá, me voy a la piscina, ¿vale? No, no, no ¿Has visto cómo has dejado tu cuarto? En serio, mamá Ya la haré después ¿Cómo que después? Ahora Pero es que... No, de pero nada Recógelo De verdad, camarada Iker, ven aquí ahora mismo ¿Qué? No me vuelvas a responder ¿Te ha quedado claro? ¿Puedes decir algo? No me has dicho que no responda ¿Pero qué? Que era broma, que era broma ¿Cuándo tienes que llamar tú? Mamá, dime Me quería ir a cortar el pelo ¿Y? Que si puedes coger cita, porfa No, Iker Tú ya eres mayor Llama tú ¿Llamar yo? Ay, por favor No seas tan dramático No sé qué decir Buenas tardes No, es día Vale, ya está Lo voy a hacer Hola, mañana ¿Cortar pelo? ¿Tres horas? No, dos ¿Qué? ¿A las cinco, mamá? ¿Pero qué? Cuando tu hermano te traiciona ¿Pero qué ha pasado? Que se me ha caído la cámara de papá Y se ha roto ¿Pero qué haces? ¿Y ahora qué hago? Hola, ya estoy en casa Alguien, alguien ¿Qué ha pasado aquí? Ah, pues nada, ¿verdad? Nada A ver, nada Inés, ¿por qué me miras así? ¿Eso? ¿Por qué me miras así? A ver, es que... Inés, por favor ¿Y que le ha roto tu cámara? ¿Pero qué? No, no, sí, sí, no, sí ¿Y qué es ven aquí? Iker, vamos a dar un paseo ¿Vienes? Ah, no, gracias Que no me apetece Ah, es porque estás con el teléfono ¿Qué? No, es porque estoy cansado ¿Por qué estás con el teléfono? Que no, es porque me duele la cabeza ¿Por qué no paras de estar con ese cacharro? Y dale, que no es el teléfono ¿Y ahora me levantas la voz? Mira, si te vas a quedar aquí Dame tu teléfono No, no, no Y más tu ordenador Tus audífonos Todo eso ¿Algo más? No ¿Cuándo te quedas solo en casa? Bueno, Iker, nos vamos, ¿vale? Vale No destroces nada No voy a romper nada Vamos, vamos, vamos Hola ¿Hay alguien ahí? Sé karate Es mentira Ya estoy en casa Cuando tu madre dice que no tiene hijo favorito A ver, que yo no tengo favoritos Os quiero a los dos igual Vale, vale Vale, tira este vaso ¿Qué? ¿Por qué? No importa, solo hazlo Vale ¿Quién de vosotros ha roto el vaso? ¿Ha sido tú, Iker? ¿Verdad? Siempre eres tú ¿Qué? Pero... No, 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 ni peros ni nada ¿Sabes cuánto costaba ese vaso? Mamá, que lo ha roto ella Ah... Bueno, era solo un vaso A ver, tampoco, era para tanto ¿Cómo? Cuando tus padres se van de casa Bueno, nos vamos Te quedas al mando, ¿vale? Que eres el mayor Vale ¿Qué? ¿Por qué él? Porque es el mayor Me voy Bueno, yo me voy a ver una peli No, te prohíbo ver una peli ¿Qué? Pero si yo puedo hacer lo que quiera Ahora yo mando en esta casa Eh, y tú Ya no puedes estar con el móvil Alá Psss, tengo una idea Ups ¿Pero qué has hecho? Es un desastre Bueno, lo vas a tener que recoger Antes de que venga mamá y papá ¿Cómo que yo? Si tú has hecho todo esto Ay, lo siento Es que eres el mayor Y tienes la responsabilidad Yo limpiando Ah, pero mi madre ¿Pero qué? Por favor Una escoba, por favor Mamá, no, por favor Hago lo que sea, lo que sea Muy tarde Oye, espera ¿Por qué me perseguías? ¿Cómo que por qué te persigo? Ya, ya sabes Ah, o sea ¿No sabes por qué me perseguías? Claro que lo sé Pero no me acuerdo Ah, o sea ¿Me quieres castigar sin motivo? Muy bonito Hay un motivo, Ikeri Tú sí que te acuerdas No, mamá Eso no se hace muy mal ¿Me estás levantando la voz? Ahora sí que tengo motivo ¿Qué? Ven aquí Favoritismo en la familia Mamá, me dejas un poco de dinero Porfa, que vas a ir con mis amigos Voy a ver qué tengo Toma Un euro Gracias Mamá, mamá Me dejas un poco de dinero Porfa, que vas a ir con mis amigos Uf, te daría, eh Pero creo que no me queda nada ¿Ves? No me queda nada ¿Pero y el que se te ha caído? Iker, que no te voy a dar ya Ojo Mami, mami ¿Me dejas dinero? Que me quedo con un chicle Ay, claro que sí Mira, toma Toma todo mi dinero Para que te compres un chicle Oye, esto es muy chocón Lo siento Ahora voy a por más Gracias 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 Gracias